Nos venimos aquí hoy al Senado, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a platicar con los senadores respecto a nuestras prioridades, cómo vamos y también obviamente acudir y responder a preguntas de los senadores. Muy bien, un diálogo respetuoso, les comentamos acerca de cuáles son los cuatro grandes proyectos y prioridades de la Secretaría del Trabajo, lo primero que tiene que ver con Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos muy contentos con los resultados obtenidos hasta ahora, de cientos de miles de jóvenes que les ha cambiado la vida, que hoy se capacitan en empresas desde las más grandes hasta las más pequeñitas, en casi todo el territorio nacional, estamos en el 98% de los municipios en México, es un programa en el cual participan muchas mujeres, 59% de los aprendices son mujeres, y creemos que ha dado muy buenos resultados, entonces venimos a platicarles acerca de eso, de cómo vamos y qué esperamos para el próximo año, de que estamos también en un programa y en un proyecto que le llamamos Mes 13, para darles el abanico de posibilidades a todos los jóvenes que el próximo año se irán graduando del programa. Vamos obviamente a incluir a más aprendices, pero habrá quienes concluyan ya con su año de capacitación, para ver si se quieren quedar en dónde están, si están buscando conseguir otro empleo, si quieren regresar a la escuela, hay varios que quieren incorporarse nuevamente al sistema educativo para acabar el bachillerato, para ingresar a la universidad, entonces esa es una de las grandes prioridades. La segunda tiene que ver con la reforma laboral, platicamos también con los senadores respecto a todo el plan, la estrategia de implementación en tres momentos, en tres etapas, iniciamos con 10 estados de la república, el próximo año, a partir del primero de octubre del próximo año, todo el modelo laboral se implementará en las primeras 10 entidades federativas y que hay presupuesto suficiente para realizar estas acciones para la creación de los tribunales laborales federales, los tribunales laborales locales, los centros de conciliación y el centro federal de conciliación y registro, todo el modelo de libertad, de democracia, de contratación colectiva auténtica, irá implementándose en esta estrategia nacional coordinada con las otras dependencias. Finalmente, pues lo que tiene que ver con los actores principales en esta reforma, que son los sindicatos, los trabajadores y las empresas, hemos venido recorriendo el país también en foros diversos para dar a conocer cuáles son los retos que tienen las empresas y los sindicatos con miras a esta reforma y a su implementación. El tercer tema tiene que ver con el salario mínimo, cómo hemos venido recuperando en esta política paulatina responsable el salario mínimo en 2019, como todos ustedes saben, se incrementó 16% y 100% en la frontera y hemos platicado con los senadores de cuál ha sido el impacto, no sólo en el propio salario mínimo, sino en el salario general, en los registros del IMSS que ha permitido sacar a mexicanos de la pobreza laboral y que hoy, pues en aras de contribuir a que haya mejores empleos, mejores salarios, ha sido una política exitosa. Y finalmente, lo que tiene que ver con la subcontratación, con este esquema muchas veces abusivo, que no respeta la ley federal del trabajo, que se ha convertido en un cáncer porque se ha extendido y muchas veces se ha utilizado, no sólo, y decirlo claramente, es un esquema que es dañino en el sentido de los derechos de los trabajadores, obviamente también ha impactado en los institutos de seguridad social porque se subregistra a los trabajadores, se registra con salario mínimo y se paga por fuera. Y finalmente, también con el propio SAT, hay una defraudación fiscal, es un sistema o un mecanismo sumamente abusivo que hay que terminar con él, hemos platicado con los senadores. Esta estrategia conjunta que llevamos con el IMSS, con la UIF, con la Procuraduría Fiscal, con el SAT, de manera tal que realmente podamos ser estratégicos, compartiendo información para identificar y abatir la subcontratación abusiva en nuestro país. De manera tal que estamos contentos, creemos que fue un diálogo constructivo con los senadores, con las senadoras, escuchamos también parte de sus preocupaciones y bueno, vamos a seguir colaborando de manera conjunta para ir mejorando las condiciones de empleo de los mexicanos y de las mujeres. Secretaria, ¿se requiere o no una nueva ley sobre la UFOR? ¿En cuánto es la UFOR? Bueno, hemos planteado que toca al Congreso el determinar y el abrir espacios de discusión para ver si es necesario modificar las leyes actuales. Nosotros hemos venido trabajando con la ley actual porque existen candados específicos que no se habían cumplido nunca porque durante el sexenio anterior, debo decir, que no se realizó ni una sola inspección en materia de subcontratación, ni una sola. Es decir, creció el problema y simplemente se hicieron de la vista gorda. Hoy estamos atendiendo la problemática y colaborando con las otras dependencias. Entonces, platicamos que le tocará en el seno de la Cámara de Diputados, de senadores, del Congreso, el discutir la posibilidad de un paquete que permita dar otras herramientas en materia de subcontratación. Nosotros hoy en día actuamos con los candados que son específicos y que establece la Ley Federal del Trabajo y que simplemente muchos han sido, digamos, se permitieron durante mucho tiempo y hoy pues no podemos seguir bajo esa línea y por eso estamos actuando para identificar y corregir. Secretaria, se habla de que hay recesión. En concreto, con todo el proyecto este que ustedes traen, ¿va a haber empleos o qué va a pasar realmente? Porque los programas sociales, bueno, ahí están, pero lo que se requiere es generar empleos y sobre todo se habla de que se debe de incrementar el salario a más de 120 pesos. Se está discutiendo con los diferentes sectores, hay todo un plan incluso de inversión, lo veíamos hoy por la mañana, para reactivar economías. Creemos que estos programas lejos, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, lejos de ser un programa que simplemente hay una transferencia monetaria, estos jóvenes se están capacitando por un lado, están aprendiendo, pero también están fortaleciendo los negocios, los talleres en los cuales ellos trabajan, es decir, carpinteros, herreros, electricistas que hoy son acompañados por aprendices que al ir, digamos, aprendiendo de dichos oficios también contribuyen en la productividad de esos negocios. Entonces, creemos que esa es una apuesta importante, obviamente, seguir contribuyendo con empujar la economía desde la inversión y vemos que el sector empresarial hay un compromiso decidido, así que creemos que iremos bien y vamos a pasar. Es un fantasma, la recesión sería un fantasma, no existe. No, en realidad hay un plan, hay un proyecto que veíamos hoy por la mañana que se va a seguir fortaleciendo, ustedes saben que la estrategia de estos programas y de estas políticas de infraestructura es justamente empujar la economía y con prioridades específicas, en el caso del sureste, del país, del centro, de pequeños Méxicos que se quedaron en el olvido y que se quedaron en el atraso, que no solo no crecieron, sino que al contrario. Entonces, el proyecto de nación y el empuje tiene que ver con sacar adelante a los que se quedaron hasta atrás como Estado y mexicanas y mexicanos que no tienen y han tenido oportunidades. Creemos que vamos bien, son buenos los resultados de estas prioridades que platicamos con los senadores y yo lo que les comentaba a los senadores es que vamos a continuar con estas prioridades el año que entra. Seguirá Jóvenes Construyendo el Futuro, hay presupuesto suficiente, no solo para la conclusión de los aprendices, sino para incluir a nuevos jóvenes. Vamos a continuar así mismo con la implementación de la reforma, nos va a llevar en estas tres etapas hasta mayo de 2022, entonces tenemos que ir avanzando y el próximo año será clave y vamos a continuar con el combate a la subcontratación abusiva y con este diálogo constante con los sectores para ver y seguir con esta política que nos permita ir recuperando los salarios. Muchas gracias. Gracias.